La Guardia Civil ha liberado a dos personas, una de ellas menor de edad, de una red dedicada a la trata de seres humanos. La menor de 14 años fue captada por un joven rumano que la alentó para huir del centro de menores en el que se encontraba. La red se valía del estado de necesidad en el que se encontraban las chicas para captarlas con ofertas de trabajo. Los detenidos son el joven que las captaba, que trabajaba como monitor en un gimnasio de Soria y un matrimonio de origen moldavo que se encargaba de su vigilancia en esta misma ciudad. La Guardia Civil ha podido saber que en alguna ocasión la menor había sido utilizada como seguro de pago en operaciones de compra-venta de droga. La operación comenzó cuando los agentes localizaron a la chica de 14 años ejerciendo la prostitución en un club de Navalcarnero, en Madrid. Los tres detenidos están acusados de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, corrupción de menores y falsificación. Todos ellos han entrado ya en presión. La Guardia Civil ha podido saber que en la chica de 14 años ejerciendo la prostitución en un club de Navalcarnero, 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 en un club de Navalcarnero.